Bueno, yo creo que Costa Rica tiene que estar para seguir ratificando lo bueno que se hizo en la Copa América. Ya no está el profesor Gustavo Alfaro, ahora está Claudio Vivas y es con él que se tiene que demostrar que no cambió nada, por así decirlo. Que la cosa viene bien, que se cambió de entrenador, que la cabeza es diferente, pero que las maneras del equipo seguirán siendo las mismas. Hay algunas sorpresas como la del hombre en pantalla, Alonso Martínez, que podría jugar de titular, es un goleador en la MLS. Veremos cómo se mezcla con Manfred Ugalde, eso es un tema que evaluaremos después. Hay un antecedente contra Martinica que hay que considerarlo y es la Liga de Naciones 2023, en donde Martinica empieza ganando con un gol de Camerino y Costa Rica lo da vuelta al minuto 89 y 90, respectivamente hablando, con goles de Aarón Suárez y Anthony Contreras, no se me olvida. Este es un rival un poquito más espeso, no es Montserrat, por dar un ejemplo, es un rival un poco más complejo con ya jugadores que te juegan en segunda división de Francia, en segunda de Bélgica, en ligas más o menos parecidas, que sí te puede llegar a complicar en una noche que no estés tan acertado. Más allá de eso, yo creo que es un juego que Costa Rica lo va a sacar adelante, que Costa Rica es mejor y que tiene de más, es decir, la obligación de salir bien librado de esta doble fecha, en donde hay un partido que es mucho más complejo, que es contra Guatemala. Así que por eso y con más razón, este lo tiene que sacar adelante y con contundencia. Pensando obviamente en el torneo, está la obligación de ganar para no complicarte y buscar clasificarte a los cuartos de final. Ahora, Faisal, te consulto, ¿consideras que se comienza desde cero con la salida de Gustavo Alfaro o Claudio Vivas? Pues justamente va a continuar con el proceso porque el propio Alfaro en la carta, extensa carta, por cierto, de despedida, dijo que consideraba a Claudio Vivas como parte del cuerpo técnico. Entonces me imagino que si lo consideramos de esa misma manera, hoy, por ejemplo, no solo está pendiente el tema del resultado que hay que ganar, sino también el funcionamiento de la selección tica. Sí, yo no creo que se empiece de cero. Fíjate, Nepta, no, para mí Costa Rica ya viene muy bien encaminada y si alguien conoce bien a todos estos jugadores es Claudio Vivas, que desde hace rato está en el engranaje de selecciones nacionales tica. Lo que pasa es que solo había tenido interinatos. Ahora parece que se va a quedar hasta el final del proyecto a 2026. No, no, no creo que se empiece de cero. Sí es cierto que cada entrenador es una cabeza diferente y cada entrenador le mete su lado, le mete su toque especial a cada equipo que agarra. Pero por eso mismo el reto de Claudio Vivas es no perder crédito, no perder el crédito que se ganó con Gustavo Alfaro, que se perdería con un mal resultado acá o habría que ver qué pasaría contra Guatemala en un hipotético resultado negativo contra los Chapinas. El reto de Vivas es ese, que no invente mucho, que se vea que está para seguir con lo que está pasando, que se vea alguna mejoría en el funcionamiento del equipo y que no van a extrañar de ninguna manera a Gustavo Alfaro. Bueno, me parece interesante eso que decir Faisal, porque, a ver, entendiendo que de acá a la Copa del Mundo hay, está hasta Nations League, hay una Copa Oro y las eliminatorias de por medio. No sé, yo Claudio Vivas no garantizaría que va a estar al frente de la selección hasta 2026, sino que pienso que es un puesto que se va a ir ganando resultado tras resultado, partido a partido. Al menos esa es mi consideración, porque Claudio Vivas no creo que es la opción idónea para reemplazar a un Gustavo Alfaro que había dejado la estafeta muy alta, pero imagino que serán los resultados los que le darán el espaldarazo para continuar en una eventual Copa del Mundo. No, ahí estoy de acuerdo. Si llegas a empatar contra Martínique y después perder contra Guatemala, es casi una fija que van a estar buscando un nuevo entrenador de aquí a la fecha FIFA de octubre. De eso no tengo ninguna duda. Pero también, ahorita fui fatídico en los ejemplos que di, es poco probable que Costa Rica no saque al menos cuatro puntos de esta doble fecha, ¿verdad? Entonces, para mí la obligación es mínimo eso, entendiendo que la visita a Guatemala es una visita más difícil. Bueno, atentos entonces. Hoy Costa Rica como local se va a enfrentar a Guadalupe como parte de esta jornada número uno de la Liga de Naciones de la CONCACAF. Siempre por el Grupo 1, o la Liga, Grupo A, porque así lo ponen. Grupo A de la Liga A. Grupo A de la Liga A, de la Liga de Naciones de CONCACAF. De la Serie A, ok. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.